Durante los siguientes días el IPSA podría retroceder buscando el rango 3.506, 3.486 y mantener intacta su trayectoria alcista en búsqueda de 3.688. Hoy lunes sobre el rango 3.508, 3.491 prevalece su trayectoria alcista en búsqueda de 3.591. Posteriormente consolidado sobre este podría extender en búsqueda de 3.694 aunque en este pudiendo encontrar resistencia. Por el contrario si logra posicionarse nuevamente bajo 3.473 nuevamente prevalecería su fuerza bajista pudiendo encontrar 3.422 y pudiendo extender hacia el significativo soporte en 3.367. Buscar posiciones de compra sobre 3.508, rompiendo y estabilizado sobre 3.595 y finalmente recuperando a partir de 3.369. Durante los siguientes días observando la paridad dólar-peso fluctuar sobre 712.70 podría volver a perder aunque por el contrario bajo 712.70 el peso podría ganar en búsqueda del rango 706.85-704.35 aunque en este pudiendo volver a perder confirmar un cambio de trayectoria bajo 704.35 en búsqueda de 690.15 Hoy lunes observando el peso fluctuar sobre 712.80 podría perder en búsqueda de la resistencia situada en el rango 718.45-719.90 Posteriormente debemos confirmar una mayor depreciación del peso sobre 719.90 en búsqueda de 723.70 Por el contrario hoy lunes bajo 712.30 el peso podría ganar en búsqueda de 711.00 y posteriormente profundizar en búsqueda del rango 707.90-705.65 Aunque a partir de este pudiendo volver a perder el cobre sigue intentando romper su resistencia situada en 201.35 y consolidado sobre este podría extender en búsqueda del rango 206.83-208.00 Aunque en este pudiendo encontrar resistencia el euro dólar ha perdido en búsqueda del soporte en 107.35 En este momento este valor divide los escenarios ya que sobre este prevalece su trayectoria apreciativa en búsqueda de 1.10.57 Y por el contrario observando un rompimiento bajo 1.07.35 podría perder en búsqueda del mínimo situado en 1.05.24 Hoy lunes observando el euro posicionarse sobre 1.08.21 podría volver a ganar Por el contrario estar atentos a un rompimiento bajo 1.07.74 ya que en dicho escenario buscará el significativo soporte en 1.07.35 Valor en el cual podrá iniciar una apreciación o por el contrario rompiendo bajo este podría profundizar su actual depreciación en búsqueda de 1.05.21 Finalmente el S&P encontró el significativo soporte en 1.813 y a partir de este experimentó una importante recuperación Hoy lunes debe posicionarse rápidamente sobre 1.910 para extender su actual recuperación en búsqueda de 1.957 Por el contrario si se consolida bajo 1.910 es probable que pierda fuerza y vuelva a perder en búsqueda de 1.852 Aunque sobre este pudiendo volver a ganar